Punto por Punto Bienvenido en Punto de las Noticias Hoy es jueves 28 de diciembre del 2017 Cuidado, hoy es Día de los Santos Inocentes Inseguridad, falta de información y espacios Es la queja de automovilistas para la verificación vehicular Vamos a ver esta nota de Raúl Morales Altos costos, inseguridad, falta de información sobre la prórroga Y la necesidad de tener más verificentros Es la queja constante de los cientos de automovilistas Que acuden a verificar sus unidades para evitar pagar multas Que dicen son de 1.500 pesos por no realizar el trámite A pesar de que el gobierno del estado informó en un comunicado Que habrá una prórroga en todas las terminaciones de placa A fin de que puedan realizar este trámite en el mes de enero del 2018 Y con ello la ciudadanía cumpla con la verificación vehicular Automovilistas entrevistados durante las inmediaciones En la avenida San Diego en Vista Hermosa Mostraron su malestar e inconformidad porque nadie nos dice nada Estoy aquí desde las 10 de la mañana La fila es bastante larga Calculo que por eso de las 5 de la tarde, 6 Estemos entrando a verificar Sí, mucho espacio Ya van como tres rutas que pasan rayándome el espejo Y pues está muy mal eso Porque pues ¿quién va a pagar por eso? O sea, solamente con la aseguradora Pero el deducible y todo eso Entonces, pues sí, no hay el suficiente espacio Pues para las verificaciones No nos han informado Este, pues a ver si nos darían siquiera otros 20 días, ¿no? Para ver si podemos pasarla Sí, es muy riesgoso porque está muy sólido aquí esta carretera Esta calle Sí, bastantes porque somos muchos los que tenemos Este, coches, camiones y todo eso Y nos faltan más verificaciones Después de platicar con Eduardo Ruiz Subdirector de verificación en Capital Noticias ayer por la tarde Se dio a conocer que el gobierno dio otra prórroga hasta enero Para todas las terminaciones de placa Con el fin de que todos cumplan con la verificación No hay riesgo de destitución e inhabilitación del alcalde de Cuernavaca Tras sentencias del Tribunal de Justicia Administrativa Por adeudo de 27 millones de pesos a una empresa Ya está amparado, dice el jurídico Bueno, nosotros tenemos que generar la estrategia jurídica de defensa Como siempre lo hemos hecho Pues yo creo que sí, el alcalde viene mucha razón Vivimos una situación de hecho y una situación de derecho complicada Sin embargo, desde luego le ha hecho frente a todo Y vamos a salir adelante, yo espero No llegaron recursos federales Pero aún así, Cuautla pagó parte de Aguinaldos Y el alcalde se comprometió a cumplir Estas 120 personas, bueno, se les estará haciendo lo necesario Se les estará traiendo su dinero Y cuando lleguen los recursos de la federación Por otro lado, con las participaciones federales que corresponden a diciembre Estamos planteando el pago del próximo día viernes de la quincena Es decir, que a más tardar la próxima semana En el momento que nos radiquen los 11 millones de pesos que nos faltan Estaremos pagando a algunos compañeros 15 días que nos hacen falta Y a otros tanto los 45 días Y la semana que antes estaremos regularizados Modifica al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Plazos para separarse de cargos para ir por una candidatura Alcaldes que aspiren al cargo de gobernador Deberán separarse 90 días antes Diputados locales que aspiren a ocupar otro cargo distinto No tendrán obligación de separarse del cargo Y diputados e integrantes de ayuntamientos que busquen reelegirse También podrán no o no separarse del cargo Entrega a la Cruz Roja 6 toneladas de artículos para el hogar y despensas A 300 familias de Cuernavaca Habla el presidente nacional Fernando Zuinaga Es totalmente gratuito Y yo lo único que les pediría antes de que empezáramos a hacer la entrega Aquí ustedes, todas las personas que ven, ustedes son voluntarios de la Cruz Roja Todos lo hacemos por el gusto de ayudar a los demás Y yo les pediría simplemente que les dieran un aplauso de agradecimiento a toda esta gente Porque hace un esfuerzo muy grande en estar aquí con ustedes Muchas gracias, pásenla bien Punto por punto